Bueno, vamos a escuchar la palabra de Santiago Roldán, quien ya es candidato luego de las elecciones que pasaron hace horas nada más, aquí en el departamento de Junín. Bueno, ¿qué análisis hace dentro del plano político de esto? Bueno, buenos días para todos. Y bueno, el análisis que hago es, bueno, primero, antes que nada, agradecer a todos los vecinos de Junín que pudieron, que participaron de las elecciones, dando una muestra más de las ganas de participar, de defender este sistema democrático. Y bueno, que a pesar de las dificultades que hemos tenido, la gente sigue apostando a este sistema. Y ha sido muy positivo, hemos sacado aproximadamente un 49% de los votos acá en todo el departamento, lo que indica que la gente sigue apostando a este proyecto, a esta gestión, que ya hace 18 años que en su momento de la mano del actual vicegobernador Mario Abed y el ahora actual intendente Héctor Ruiz, llevamos adelante. Así que hay mucho para corregir, hay mucho para andar, hay un electorado que hay que enamorar nuevamente, de que participe, de hacerlo, de escucharlo, porque también han habido algunos indicios dentro de la elección que son muy buenos para analizar. Habla de corregir, de volver a enamorar al elector, porque obviamente quizás no era el número, no se votó al 100%, pero digo, también van a apostar por quizás esos votos en blanco que también fueron grandes protagonistas. Sí, hay que apostar al gran número que se dio de votos en blanco, porque existe un descontento no solo hacia quizás la gestión, sino hacia todos los candidatos del sistema político. En este momento creo que llevábamos aproximadamente 17 listas, entonces es un descontento o no enamoró la cantidad de candidatos a ese electorado. Así que hay que volver a caminar, volver a mostrar la cara como lo hemos hecho siempre, ponernos a disposición del vecino y más que nada es redoblar el esfuerzo y eso nos motiva también a un nuevo desafío, que es bajar ese porcentaje. ¿Cree que ese voto en blanco se manifiesta como un descontento o un desinterés por parte de la gente? Puede ser ambas, para mí es una mezcla de ambas, tiene descontento, tiene desinterés, también hay muchas, sinceramente para mí más que nada, no sé si descreimiento, entonces hay que volver a enamorar, hay que sentarse a hablar con el vecino, ser muy empático en ese sentido y ponerse con ellos a trabajar. Por eso invito a cada uno de los vecinos de Junín a que nos digan su postura, su sugerencia para que nosotros volvamos a reencontrarnos después de dos años de pandemia también, volver a reencontrarse con el vecino y volver a que nos manifieste, porque hay distintos problemas que hace dos años atrás o elecciones pasadas, son distintos los problemas que conllevó la pandemia ahora. Así que estamos dispuestos a dar ese desafío, a que la gente siga apostando a este proyecto de Junín y más que nada nos quedan un poquito de tiempo esta semana o la otra ya para planificar nuevamente lo que es las elecciones generales.